¡Lucio! ¡Lucio! ¿Qué pasa? ¡Acaban de matar a tu hermano en la cantina de la plaza! ¡Hijo! ¡Está ese madre! ¡Fueron varios y están armados! ¡Hijo! 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 ¡Ah! Por las margenes del río, terrenos hasta Naredo, se acabaron los bandidos, se acabaron los bateros, y así se están acabando a todos los pistoleros. ¡Cuida a mi madre, y no la dejes sola! ¡Cayeron dimas de león, en el hogar sacan, los hermanos del fierro, uno y otro americano, a todos los más valientes, a traición los han matado! ¡Hijo! 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 y ha corrido la sangre y la dona Ezequiel en los años del 40 José López en Linares sigue aumentando la cuenta y Arturo Garza te vive allá en el 1160 es un misterio de fama uno pensando en olvidar se muere en el barrio no nos importa la vida no nos importa la vida no nos importa la vida es cierto no son mentiras no nos importa la vida 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 Gracias.